¡Hola bebés! ¡Ya soy Pepe! ¡Y yo soy Teo! ¿Cómo están, gordas? Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien también! ¡Qué bueno! Muy emocionado, gordo. ¿Por qué? Cuéntame. Porque este fin de semana tú te preguntarás, ¿qué estábamos celebrando este fin de semana? ¿Qué estará pasando? Oye, ¿no te pasa que en verdad toda la gente está como entachada? Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como creo que nunca, ningún. Como si nunca hubieran ido a un Pride. ¿Verdad? Hace los 12 años, ahí las chiquitas marcadas. ¡Ah, no! Todos andan, pero si vueltos locos, de veras que sí. Porque este fin de semana, gordas, este fin de semana es la marcha gay. En la Ciudad de México tenemos nuestra marcha número sesenta y tantos. Cincuenta y dos, cuarenta y no me acuerdo. Tiene un treinta y... Ya son varias. Pero el día de hoy tenemos que darles un aviso muy rápido. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Este es un video de ayuda para la marcha gay. Porque si usted viene de otro... Luego vienen de otros países, de otros estados, de otras ciudades. De satélite. De ciudad satélite, amiga. Como de que no. De otros pueblos. Les hago al collo aquí. Y la gente no sabe cómo se pone. Exactamente. La gente no sabe cómo venir. O tal vez sea tu primera marcha. Porque tienes dieciséis años. Claro. ¿Y te gustan los videos de PP y T? O saliste del closet a los treinta y cuatro. Y eres tu primera marcha también. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? O es usted una señora ama de casa que dijo, quiero ir con mi hijo. El sábado no tengo nada que hacer. Voy a ir a dar una vuelta. Me doy una vuelta, por supuesto. Adelante puede ir. Entonces, a continuación, nuestros cinco tips, amiga. ¿Cuántos? Cinco. Cinco tips. Nuestros cinco tips para la marcha. El número uno es. Lleven un paraguas o un... Impermeable. Impermeable. O un sobre todo, como le llaman a ellos. Un sobre todo. Un sobre todo. Es que he estado saliendo tanto con Pablo Glock. Usted me pega todo. Entonces, llévense un paraguas o un impermeable. Porque el clima de junio... Uno nunca sabe. Dime si no es una locura. Junio está... Amanecemos nublado. A las dos hay un calor intenso. Y de repente a las tres se suelta la lluvia. Y de repente otra vez no es el sol. Y como bien sabemos, Dios nuestro Señor está en contra de nosotros. Está en contra. Está en contra. La iglesia. Y la iglesia manipula el clima. Entonces... Corintios 314. Exacto. Y una de esas nos manda así el diluvio. Y luego, ¿qué hacemos? Llévense una barca también. Y miren que nosotros hemos estado en dos marchas donde realmente nos manda un señor diluvio. Que ahí nos ven buscando así a nuestra pareja para meternos al arca de Noé. Ahí nos ven encima de las estatuas de Bellas Artes. Salvaguardándonos de la lluvia tres metros, amigas. Vieron el día después de mañana. Así. Así. Pobres de las drags. Así todas. Así desmaquilladas. Corriendo así. Ahí ves el agua. El agua negra. No por la suciedad. Por el rin de las drags. El maquillaje. Las peluquitas. Y dices, ya se nos ahogó una. No, es la pura peluca. Ahí va. Y ves a las drags después sin peluca. Sí. Un tacón así flotando, amiga, solito. Ese es tuyo. Ese es mío, amiga. El tip número dos es. Miren, amigas. Ustedes saben bien que nosotras dos somos unas fervientes amigas de. A lo dirás por ti, amiga. No dirás por ti. Porque yo soy una alcohólica rehabilitada. Rehabilitada. La llevo aproximadamente. Amiga, que te lo creas, Dios. Catorce minutos sin una gota de alcohol. Ahora este video ya es muchísimo. Y entonces ustedes sabrán que, pues, este, nosotros solemos recurrir a nuestra copita. A nuestra aliada en cuando hacemos nuestros videos. Pero luego les comento, por si ustedes no saben, de repente hay seguridad. Entonces tengan cuidado y les sugerimos no llevar alcohol. Porque este mensaje está siendo patrocinado por el gobierno del Distrito Federal. O también, muy importante, ese día los bares abren desde temprano. Ah, sí. Entonces, si usted siente la necesidad de que quiera una copita de alcohol, pásese a un bar, cómprese su cervecita. No le cuesta más de que 30 pesos, 40, ya, ya. Porque aparte los Oxos y los Sevens de ahí no venden. No. No venden. Ese día todos los Oxos y todos los Sevens a la redonda. Reforma. Están cerrados de alcohol. Así puede pasar a comer sus papitas. Sus gancitos. Que sí, su frutzi. Exacto. Pero alcohol no venden porque esta es una marcha. Friendly, amistosa. Amistosa. Familia. No le estamos disturbios. No, no. No, y luego no te quiero andar viendo, o sea, yendo por ti a sacarte a la presión, amiga. No, no, no. No, no, no. Este es un día de celebrar. Exacto. Vasito de Starbucks con cafecito. Un cafecito para la marcha. ¿Cómo le digo? Tip número tres. El tip número tres es no tirar basura. O sea, chavos, seamos civilizados. O sea, esto no es nada más un tip para la marcha, es un tip para la vida. Exacto. Además, déjenme decirles que en Reforma, muy bonito que están los contenedores de basura. Ey, ey. No sean huevones. Cada 200 metros. Acérquense tantito. Tiren su basura. Demostremos nuestra educación. Exactamente. Recuerden que la educación se mide en ese. Ese es un modal muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, si tienes ya tu basurita de lo que te comiste. Te la guardas, te la guardas. No seas marrana, no seas naca, no seas gata. Porque, ¿qué va a decir la gente de nuestro Pride? Exacto. Ay, sucias. Ay, sucias. Velas nada más. Y si algo no somos, amigas es sucias. Es sucias. Entonces, agarren su basurita. Es más, llévense una bolsita del Oxxo. Guardan toda la familia, como en la playa, como en Capontepec. Y ahí. Y cuando encuentren un bote en la baña de posita. Ah, de posita. Claro, como de que no. Son muchas personas, una puede cargar una bolsita. Como de que no. Si usted va arriba de un carro, señora drag, señor gay, señorita trans, señor bisexual, señora lesbiana. Señor oso. Señor oso. Señor leather. Señor, el que sea que usted va a ser. Señor bombero. No me ande tirando la basura. Nada. O su cigarrito. Eh. No sea puerca. Vamos a estar ahí checándole. Amiga, ¿y qué hago con los filtros? Te llevas tu bolsita. Y claro, caen los de posita. Tip número cuatro. El tip número cuatro es, amigas, llévense un zapato cómodo. Si usted es drags, quiere ir en sus tacones, hágalo. Si usted es mi amigo Antón. Págalo. Váyase en tacones. Pero sepa que eso va a ser como el calvario de Cristo nuestro señor cargando la cruz. Sepa que son muchos kilómetros. Ni eso, amiga. Porque Jesucristo iba descalzo. Él no llevaba tacón. Piénsela bien. Si usted va en un carrito, bien, porque ahí va a estar nada más posando, bonita. Y que si no se le van a ver los pies de repente, se puede quitar el tacón. Se puede quitar el tacón. Es más, si quiere llevar tacón, llévelo. Y llévese una mochilita donde pueda traer también. Su flat. Su flat. Su flat. O su zapato de descanso. Su chacla, su croc. Todo lo que usted. Y lleves también una pomada por si le sale un juegner. Un juegner. Un juegner. Y tip número 5 y último. Señoras y señores, usted. Si quiere recorrer todo el trayecto de la marcha, váyase bien descansado. Nada de que el viernes se pone una borrachera y se despierta a las 11 de la mañana para ir a la marcha. Es muy cansado, la verdad. Si usted recorre todo lo que tenemos que caminar. Entonces váyase descansado, váyase comido. Váyase desayunado. Váyase bien desayunado. No nada más un saludo. Un buen huevito. Un huevito con tocino, con hot cake. Con un buen desayuno. Proteína, carbohidratos y verduras. Como de cano. Pues para disfrutar bien de... Porque si usted va... Me ha tocado ver gente que llega cruda a la marcha. Bueno. A los 10 minutos ya te quieres morir. Ya, ya no se quiere. Te quieres morir. Sí, ya. Dice Señor Jesucristo. ¿Por qué? Llévame contigo. Exactamente. Entonces váyase. Duérmase 10, 11 de la noche. Tómese una cervecita. Tranquilo. Pero... Porque aparte, usted no sabe. Pero le comento. El día de la marcha, usted dice... Ay, ¿a qué fiesta vamos? A cuál. ¿A cuál? Hay tantas, no sé a cuál. No importa. Usted puede irse a parar ahí a la mismísima zona rosa. Y se va a divertir allá afuera. Uy. Dime si no. Sí. A ver. Se va a divertir allá afuera bailando nada más. Hace dos años ahí andábamos. Creo que este año lo vamos a hacer lo mismo. Nada más vamos a andar por ahí como pendejando. No hay necesidad de entrar a ningún lugar. No hay necesidad de pagar por fiesta. Allá afuera. No hay necesidad de vivir. Es un fiestón. No hay un loco. Igual ahí en República de Cuba. O usted puede ir a colantear. A colantear. O una perita casera con sus amigos gays a celebrar el orgullo. ¿Cómo de que no? Claro. Claro. Porque recuerden que la familia a veces uno son los amigos. Ajá. Y pues creo que esos son todos nuestros tips. El último tip por parte de los dos es como que vayan con la mejor actitud y siempre sonrían y sean felices. Diviértanse. Pues recuerden que que esto porque hay mucha gente luego que dice eso ya es un carnaval. Eso está mal. Ya nadie hace nada por nadie. Así es. Ay, que gente frecuente. A mí. Y así dice la gente con ese tomo de voz mismo. Recuerden que pues ahora podemos celebrar todo lo que los demás han hecho y es nuestro momento de seguir yendo para adelante. Además recuerden que para exigir tus derechos no necesitas tener un trajecito. Puedes hacerlo tal y como tú eres porque no tienes que estar. Exacto. Bien horribles. Y pues nada. Recuerden. No, no vi nada. No, no. Ya está bien. ¿Y mis libros también van a haber olvido en este video? ¿Tienes algún libro? ¿La película? ¿Qué obra con la marcha? De Jordi Rosado y Gaby Vargas. ¿Tienes alguna película que quieras comentar, amiga? Pride. Pride. Una película como de que no. Rojo amanecer. Ay, amiga. Amigas. No, no, no. Marcha gay. No, amiga. María Rojo. María Rojo. De nuestros derechos. No, amiga. Era de los estudiantes. Sería bien bonita con el camiso. Sí, amiga. Todavía no. Bien balanceada, pero bien bonita. Pero bueno, amigos. Recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y nos vemos este 27 de junio. Entre 10, 12. Va a empezar a avanzar todo. Y si usted llega más tarde, ahí acóplese. Acóplese. Métase a donde vea. Métase a donde vea. Y recuerden que les amamos.